Música Una vez más en el taller de Betina, fe rara con nosotros aquí, miren lo que tengo aquí Feliz porque estrenamos producto nuevo, en realidad es una técnica nueva y esta técnica nueva, novedosa y recontra en boga requiere de ciertos materiales, creado Eterna especialmente, y que vamos a ver cómo se utiliza ¿Qué tool? Puring Así es, acrílico fluido Bien, bueno, con Betina Ferrara aprendemos a hacer Purín Puring Música Mezclamos Tengo en mis manos los productos nuevos, que son el medium para Purín y la silicona para Purín Eso es fundamental para que esta técnica pueda realizarse ¿Sí? ¿Te cuento qué hice hasta ahora? Dale, te di mezclar Mezclé bastante Bastante, ¿no? Hoy estoy utilizando acrílico profesional Y elegí acrílico profesional porque son de pigmentos puros y además son unipigmentarios O sea que la mezcla que surja de ellos va a ser certera y pura, no se me va a ensuciar el color que forme ¿Sí? Porque esto va a saber que se van a hacer unas manchas a partir de estas mezclas Y si no uso un acrílico que sea posta Posta, posta Posta, posta, el resultado no es el óptimo Igual se puede hacer con cualquier pintura al agua Lo que hice fue primero bajarle un poco la intensidad a los colores Porque son colores muy fuertes, muy intensos, entonces con blanco le bajé la intensidad ¿Cómo utilizamos esto? Que es lo más importante Por cada cucharada de pintura vamos a utilizar la mitad de Purín Siempre, cucharada o vaso, lo que usemos Una medida de pintura, media medida de Purín Y unas gotitas de silicona Mi medida es por cada cucharada, yo vieron que trabajé con cucharadas Por cada cucharada una gotita Y ahora viene lo más divertido Vamos a pintar Modo determinado, mis amigos, me lo quiero llevar a mi casa ¿Puede ser? ¿Qué te parece? Sí, ahora vemos Ahora vemos Me copó la técnica de la taza, espectacular Es mágica, ¿no? Mágica Un diseño es diferente a otro siempre Porque hay mucho de aleatorio Todo distinto Algo que me olvidé de contarles es El acrílico necesitamos fluido Si vieron mi paso a paso Yo fui agregándole agua con una jeringa Utilizo una jeringa para no pasarme Vean la consistencia Que sea fluido, medio más adecuado Listo, no falla Un poquito de fueguito, algún elemento con calor Para ayudar a las células Estuvo bueno eso, ¿eh? También Buenas técnicas de Betina Ferrara para hacer esta genialidad Que me la llevo a mi casa, por supuesto Muy buenos colores, gracias Betina Bueno, muchas gracias por venir Bueno, mirá, cerramos con esto Esto me lo llevo a mi casa